Anualmente ¿Cuántas calles necesitan bacheo? Uy, ahorita todas las vialidades Ahorita estamos para poder la ruta del maratón y saliendo la ruta del maratón ya empezamos todas las calles de la ciudad, las principales ¿Antes no se podía por las lluvias? Bueno, sí, o sea, lo hacíamos, pero nos volvió a dañar las lluvias, pero ahorita ya esperemos que con esto ya va a quedar bien todo ¿Hay una partida especial para este bacheo? Sí, claro, ahí es un es un gasto corriente que nosotros tenemos anualmente ¿Qué sugiere usted para acabar una vez con esos baches? La autoridad responsable precisamente está para eso y para eso se les paga para que estén al tanto de todo este tipo de problemas Pues no soy especialista en esto pero parece que sí es mala calidad porque ponen un bache y a los tres días ya está igual otra vez entonces yo creo que hay que ver eso y hay que preguntarle a los que conocen de ingeniería para que puedan hacer un trabajo bien hecho Muchas veces lo que son las averías de los carros no sabes ni a dónde ir tengo entendido que hay un programa o algo así de municipal que te ayuda si tienes algún accidente o avería de carro por baches te ayudan pero pues la información es escasa la verdad que nomás lo escuché más no sé nada más pues que pavimenten que arreglen las calles bien y las avenidas ¿has tenido problemas en tu auto por los baches? en tiempo de lluvia sí ¿por qué? porque no se ven como se inunda no veo uno los baches y pues no sé no sé no sé no sé no sé